Sigue un presunto caso de brutalidad policial, cuando una familia afroamericana fue detenida a punta de pistola, incluidas cuatro niñas. Sucedió este domingo, agentes del condado de Aurora detuvieron por error un vehículo pensando que había sido robado. Las pasajeras fueron esposadas, puestas boca abajo en el suelo, incluyendo a una menor, una niña de seis años. Ahí la escuchaban llorando, aterrorizada y amando a su mamá. La policía de Aurora pidió disculpas y abrió una investigación sobre el incidente.